El pago de deuda de lo que nosotros tenemos, del presupuesto ese, que ya sobrepasó los 995 mil millones de pesos. El 54.5 de ese presupuesto nacional se dedica para el pago de deuda, de los intereses y la muerte de la deuda externa, sin contar la deuda interna. Eso es peligroso. Ustedes criticaron, está bien que llegamos a una situación de que el país en pandemia, usted recibe un país en crisis, política y económica, porque Leonel para imponer a su penco dijo él mismo, este ha sido el candidato más caro de la historia política dominicana, pero lo gastó usted por pendejo y ladrón que debiera estar preso. Mire a Germán Brito, al ocaso de su vida, a nivel laboral y en justicia como procuradora, debiera hacerle ese bien al país y dejar que el pulpo, la cabeza de los tentáculos, de todos los pulpos, caiga y que este país vea comparecer ante la justicia y que vea preso a Leonel y a Danilo, ahí en el banquillo los acusados, para que se le acabe andar deprivando en lindo y haciendo campaña permanente. Ustedes criticaron que Balaguer dejó un país con una deuda sobre los 6 mil millones de dólares. E inmediatamente llega el PLD con los empréstitos a la situación del fraude que le armaron a nivel colosal a Peña Gómez para imponer el Frente Patriótico y Balaguer en el 94, en el 96, generando la segunda vuelta, pusieron a votar hasta los muertos y eso fue escandaloso. Por eso Balaguer propuso, dos años tú Peña Gómez y dos años yo, pero como pendejo, Peña Gómez quería buenas elecciones nuevas y todo esto y lo jodieron. Bueno, prepararon la segunda vuelta, bueno, lo acabaron, fue torpe políticamente, por su orgullo quizás, y un hombre tal vez demasiado transparente para este país. Entonces, criticamos al PLD, esos 20 años de endeudamiento, los 12 de Leonel, los 6 y no podemos sacar los 4 de Hipólito. Y la desgracia de este país comenzó con Salvador José Blanco, cuando pactó con el Banco Mundial y el FMI y trajo aquí para una política económica, el famoso abril del 86 y que República Dominicana recuerda, el famoso ITEVIS y los demás impuestos, impuestos se llamaban de bienes, de insumos y transferencias, que iba a ser temporal. 86 a la fecha se ha quedado todo y se ha incrementado y este país no ha salido de un endeudamiento. Y criticamos eso y ahora usted está haciendo lo mismo. Y usted como presidente dice que a usted le preocupa, pero es usted el que dirige las políticas económicas y sociales, usted es el que tiene que decir, bueno, no vamos a endeudar más. Y en el pueblo dominicano, nosotros vamos a tener que aplicar una reforma, pero vamos a agravar a los ricos, vamos a agravar el lujo. Hay un crisis con las vidas alcohólicas, ay no, que la vida es barata, no, 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 vamos a agravarla. El vicio hay que agravarlo, la banca hay que agravarla, los juegos de azar hay que agravarlo todos. Los alcoholes, el whisky, el ron, el vino hay que agravarlo, el cigarrillo hay que agravarlo. Y vamos a buscar fuentes de ingresos, porque si este país se sigue endeudando, ¿con qué va a pagar? Dedicarlo todo el presupuesto a deuda. Y vamos a vivir eternamente endeudados cuando dijimos que estamos manejando bien la economía. Ojalá que el presidente lo piense y que no se endeude más este país. Óyeme, en ocho meses, 11.500 millones de dólares, estamos hablando que en términos de los cuatro años de él, podría estar endeudando el país sobre los 30.000 millones de dólares y sería el endeudamiento más grande después del que metió Danilo a este país, que le endeudó junto con Leonel sobre los 39.000 millones de dólares. Eso es peligrosísimo. Ojalá, ojalá que no siga ese nivel de endeudamiento así. Vamos, señor director, entonces, con estas ladronas que dicen que ahora usted va a tener que hacerse una sola prueba, esa es la que se la va a cubrir el seguro y si se hace a partir de ahí, usted va a tener que dar la cash, pagar su cuarto. Estos pendejos que nadie le pone límites. Lo primero es que la ARS, las aseguradoras de riesgos de salud, las aseguradoras de fondos de pensiones, debieran estar supeditadas al control del Estado y en defensa de los intereses. Aquí una gente tiene un seguro y cuando usa el seguro, el seguro no le sirve para nada. Hay que pagar diferencias. Y usted va y se hace, mira, tengo que comprar 10 medicamentos y te cubre 2 y 8 o no. ¿Para qué diablo te paga un seguro? Entonces tú te pasas también, estás AFP, aseguradora de fondos de pensiones, yo di un dato extraordinario y nadie le hizo caso a eso. Antes de ayer. ¿Cuál fue el dato que yo di? Han muerto 48.000 dominicanos. Y de esos chivitos ahorrados, las aseguradoras de fondos de pensiones tienen 2.600 millones. Y usted sabe que solamente a un 20% le han entregado, porque los demás, cuartos de esos muertos, ellos los retienen. Y no se lo han dado a sus hijos, a sus esposas. Y se lo están robando. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, hermano, los ladronazos del PLD y la Fuerza del Pueblo se han robado medio país y la otra mitad la hipotecaron. Eso es verdad. Lamentablemente, comienzo dolorosamente a convencerme de que no les pasará nada y tan fácil que es confiscarle las fortunas saqueadas al Estado y mandarlos a la cárcel. Solo tienen que buscar las declaraciones juradas de bienes que hicieron en 1996 y 2004 y cotejarlas con las inmensas fortunas que exhiben hoy día. Ante tanta burla e impunidad hay de ellos cuando el pueblo se levanta. Pero lamentablemente el pueblo está en teteo, bebidas adulteradas, gromo, buca y el país llevándoselo el diablo, hermano. Eso es verdad. Vamos rumbo al colapso, como están las cosas. Sí, señor. Tremenda llamada, la verdad. Está confirmando lo que yo digo. Entonces yo me pregunto, y le pregunto a ustedes. Vamos a dejar que esta gente se siga comiendo el país. Lo voy a dejar ahí, no voy a fuñir más con eso. Voy a tratar un tema en un momentito. Pero esos son temas que no les importan a los ricos de este país, porque los ricos no tienen problemas. Los senadores y diputados tienen un seguro premium que van a Estados Unidos y les cubre todo y aquí todo, pero a los pobres se los lleva el diablo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esto de la droga de ti? Me tío de morado, que están todavía aquí en el gobierno y los otros se están como riendo, quizás, ahora. Yo creo que el pueblo va a tener que coger la gotilla de sus manos, que me salen a mochar en los pescuesos, a esos malditos ladrones, porque parece que el PRM está vestido con ellos y mis tígis que estaban jugando jucas juntos, sumando jucas juntos. Parece que ellos son los mismos ladrones también, y parece que tienen que quedarse así para poder seguir juzgando ellos también ahora. Y eso es la vergüenza. Que después el PRM se compara el PLD. No parece que sí, porque nadie creo que es el mismo preso de estos malditos ladrones del PLD. Coño. ¿Qué más paro de ellos, coño? Uno, uno mismo, para que no les sigan mojados, esos desgraciados malditos del PLD. Que hombre se ha mal creado, Dios mío, niños, perdónenlo, eso no se dice en televisión, pero está aburrida la gente, está aburrida la gente. Pero miren, yo les voy a mandar algo sobre eso, voy a ver si es posible, muchachos, no sé si es posible. Yo tengo aquí, lo voy a mandar allá, muchachos de edición, a ver si es posible ponerlo, porque Luis Abinader está cumpliendo lo que prometió en campaña. ¿Qué dijo Luis Abinader? El que se porte bien del PLD no lo van a mover de su puesto. Es más, los PLDistas están más seguros conmigo que con Danilo y el Penco si ganan. Oye, eso es mucho decir. ¿Eh? Ah, muy bien. Eso es mucho decir. Y yo recogí esa cuestión, porque yo soy muy acucioso. Yo me puse a investigar los discursos de campaña, como agarré con Leonel y Danilo, que los acabé. Y demostré que eran unos mentirosos. Ustedes saben que Danilo decía que el que aspiraba a la reelección se podía comer un tiburón putrefacto, sin eructar, y le dijo a Leonel, porque entonces después terminó de comer dos tiburones, porque quería seguir el tercer periodo, el pendejo ese. Parece que es bueno estar sentado ahí. Entonces yo estaba viendo, y por eso no puede asombrarle a ustedes, lo que dijo Luis. Voy a ver si lo encuentro, porque publico tantas cosas en nuestras redes, en Tocando el Fondo. Y no sé si será posible, señor director, lo de la huelga, ponerlo, porque esos muchachos me enviaron eso. Yo, además de la fábrica clandestina esta, con toda la quelosidad que se descubrió, me enviaron eso y no pude en su momento ponerlo. Señor, ayúdame a encontrarlo para mandarlo allá, porque yo soy un hombre que tengo una memoria...